¡Virgo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre 2021! Y sí, ya sé, no me rega, ni en ustedes son los cumpleañeros y me quedaron casi al final. Pero es que acuérdense que yo me voy por visualizaciones y el número de like y de ahí es de donde yo digo, bueno, hoy vieron más el video los escorpiones, los pongo primero, hoy vieron más el video los aries, pero tienen toda la razón, ustedes son los cumpleañeros y la abuela, hubiera like o no hubiera y hubieran visto mucho o no el video de la semana de Virgo, yo tenía que haberles puesto su pastel. Efectivamente, así que Andrés Andoya y a Carolina Marín, aquí está su pastel y también sus mañanitas, que no se diga que la abuela no los quiere. ¡Vamos a ver cómo te va a ir este mes de septiembre! Y ahora sí, vamos a ver qué tal me les va a ir. Fíjate Virgo, que este va a ser un mes en el que te vas a sentir muy atrevido. Esas cosas que nunca te atreves a decir, segurito las dices este mes. Esas cosas que te dan miedo a hacer, segurito las vas a querer hacer este mes. Esa persona a la que no la has llamado por timidez, segurito vas a querer llamarla este mes. Esto está muy bien que andes pues valiente, listo para lo que venga, pero acuérdate que es cuestión de medir riesgos en todo. Perderle el miedo a la vida y a las cosas está perfecto, pero sin perder la precaución. Y esto incluye el asunto de las parejas, ¿eh? Porque Virgo también es otro de los que son súper calmaditos, pero enojados, madre mía, sálvese quien pueda. Sobre todo porque cuando comienzan a hablar, ¡ay Dios mío! Parece que tuvieran un radar para dar exactamente donde le va a doler a la gente. De hecho, creo que a los signos de tierra yo los prefiero de muy buen humor y calmaditos como son. Y fíjense que hablando de este tipo de cosas, hay que controlar lo que le decimos a la pareja, sobre todo los casados, porque digamos que van a estar diciendo lo que se han callado. Y aquí entramos en muchos problemas porque Virgo se calla muchas cosas. Y algunas de las cosas que se callan, se las callan justamente porque son dolorosas. O saben que puede haber algún problema fuerte dentro de la relación. El consejo de la abuela, ¡cuidadito! Sobre todo después de la luna nueva, mis ángeles, que va a ser más o menos el 7 de septiembre. Ahí sí, mis angelitos, por favor, a morderse la lengüita. Porque es muy posible que quieran renovar no solamente sus vidas, sus cosas personales. A algunos de ustedes hasta a la pareja, mis angelitos. Así es de que si tú que me oyes eres pareja de un Virgo y te lo has traído asoleado o te la has traído asoleada con críticas y regañándolos, agárrate y pórtate bien porque en una se te va. Pero esperemos que mis queridos Virgos, tan juiciosos que son, lo piensen dos veces. Y si van a tomar decisiones, mis ángeles, acuérdense que este mes de septiembre, en general todos los signos, vamos a tener que reflexionar porque vamos a estar emocionales. Y cuando tomamos las decisiones en base a nuestras emociones, ¡ay, mis ángeles, puros errores! Pero bueno, en general, general, general es lo que yo veo que van a tener más problemas. Así que aunque anden muy atrevidos, muy sexys, muy aventados, mis ángeles, hay que meter el freno para que no se me metan en problemas. Este mes de septiembre los solteros sí es muy probable que conozcan personas bien interesantes que me les roben el corazón y me les den unas encandiladas. ¡Qué madre mía! Pero ¿saben qué, mis angelitos? Aquí volvemos a la precaución. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve hermoso les va a gustar. Realmente, sobre todo a ustedes, los Virgos, que son tan selectivos, tan difíciles para encontrar una pareja, sí es muy probable que a alguien les encante físicamente, pero no hay que olvidar que Virgo necesita mucho más que una bonita presencia para poderse enamorar. Yo no digo que no, un momento de pasión, no lo dudo. Pero para que exista verdadero amor y verdadero interés por parte de Virgo, se necesita inteligencia, se necesita tener cosas en común, necesitan ser personas limpias, que sean refinadas en su manera de ser, en su manera de hablar. Y no es porque los Virgos sean, pues, precisamente unos condes ingleses, pero, bueno, también condesas, porque luego ya con eso del todo, del compañere y demás, ¡ay, Dios mío, con ustedes! Pero, bueno, ustedes me entienden, ellos y ellas. No se trata de que sean super nice o personas que, no sé, tengan una superposición social. No, Virgo es así. A ellos les gustan las personas que tengan un buen nivel, no solamente intelectual, también sociocultural. Si no tiene la persona un poquito de todo, no se interesan. A lo mejor como aventuras y para ratos no lo dudo ni tantito, pero para una relación ya un poquito más seria, nada que ver. Así que, por favor, Virgo, si por ahí te sientes enamorado, si por ahí te gusta alguien y dices tú, esta es la buena o este es mi príncipe azul, les recomiendo que se fijen bien para que no anden luego con el asunto de los arrepentidos. Es que yo creí, es que yo pensé y es que, pues no eres tú, soy yo, porque eso es muy feo. Entonces ya lo saben, ¿eh? Y, bueno, por otro lado, los errores de juicio, mis ángeles, en general, a nivel profesional, personal, sentimental, familiar, mucho cuidado con dejarse llevar por lo que me les dicen las personas. Si van a emitir un juicio de algo o de alguien, que sea suyo, mis ángeles. No porque ya me les hayan dado por ahí los pasos a seguir. Ay, no, 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 mira, a fulano de tal ni trates con él, o a fulana de tal no le hables. Uy, no, ¿quieres andar con perengano? Uy, olvídalo, deberías de conocer su historial. Y ahí les llenan la cabeza de humo. Y cuando conocen ustedes a la persona, resulta que nada que ver con lo que les dijeron. Traten de ver intenciones este mes con las personas. ¿Por qué me está diciendo tal? O sea, ¿qué gana ella o él si yo no me acerco a tal o a cual persona? O si yo no hago un negocio con perengano o con sultano. Si son negocios, efectivamente, este mes hay que desconfianza, confiar porque van a andar a todo lo que dan los amigos de lo ajeno. Pero, ay, bueno, ya se saben los peros, pero este es bueno, mis ángeles. Pero ustedes deben de confiar en su sentido común. Hay que leer muy bien todo lo que les den a firmar. Hay que revisar cualquier cosa en la que ustedes vayan a invertir. En estos tiempos, el que cae en una trampa es porque quiso caer, porque con internet, mis ángeles, desde su computadora, desde la seguridad de su hogar, ustedes pueden averiguar prácticamente cualquier cosa. Así que muy atentos, mis ángeles. Si vamos a someter un juicio a una persona, a una situación, un empleo, un negocio, lo que sea, que sea un juicio que están emitiendo ustedes, porque es lo que ustedes creen, lo que ustedes investigaron y lo que ustedes piensan que puede llegar a pasar, no lo que me les dijeron los demás. ¿De acuerdo? Y hablando de emitir juicios, la autocrítica con Virgo también va a estar fuertísima. Lo malo es que no va a ser una autocrítica que sea muy fuerte para ustedes. Más bien, Virgo va a estar buscando culpables. Se van a hacer su autocrítica y inmediatamente van a decir, sí, pero es que yo soy así porque fulana o perengano me hizo así. No, es que yo estoy actuando de esta manera que es muy desagradable y no me gusta ni a mí, pero es porque fulana, perengano y sutanita me hacen enojar o hacen cosas que de repente, pues no, no están correctas. Y por supuesto que yo estoy actuando mal. La autocrítica para ti, mi querido Virgo, debe de ser para ti. Que sea de reflexión y yo no digo que no, yo aquí a todos los signos se los estoy diciendo. No hay perfección, no existe. Y como siempre lo digo, tú estás muy cerca de ella, pero en realidad no la vas a encontrar totalmente ni en ti, ni en los demás. Si vas a hacer una autocrítica, vamos a tratar de sacar a los demás y no decir es que fulano de tal tiene la culpa. No, porque es tu decisión si esa persona está contigo o no. Es que me está yendo mal en tal, pero es que fulana y perenganito y sutanito no están trabajando. Entonces hay que alejarnos de esas personas y aquí volvemos otra vez a que es tu decisión. Ay, es que odio el trabajo en el que estoy, ya no lo aguanto y por eso mi comportamiento es tan desagradable y agrio. Bueno, no es la culpa de los compañeros de trabajo ni de tu trabajo, es tuyo si no has cambiado de trabajo. Así es de que mi querido Virgo, la autocrítica, por favor, bien dirigida y a buscar soluciones, que en eso tú brillas. Solamente que este mes como que vas a estar un poquito, pues más like, vas a andar queriendo disculparte algunas cositas. Bueno, de vez en cuando tú también tienes derecho. Generalmente tú eres tu juez más tremendo, pero este mes como que sí vas a traer ganas de decir yo no tengo la culpa. Sin embargo, mucho ojo con eso también. Y hablando de trabajo y de compañeros de trabajo, este mes va a ser un mes bastante agradable para ti en la oficina, aún a pesar de los problemas que puedas llegar a tener con los compañeros o con el jefe. Son cosas que van a pasar muy rápido. Si de repente tú ves que algo te atrasa o que las cosas se complican un poquito, date tu tiempo para volver a revisar, para ver que todo vaya muy bien y que las cosas te vayan a salir bien sobre todo. Asegúrate de dar una nueva revisada en lugar de renegar de que es que ¿por qué me están saliendo mal las cosas? Es que fulano no hizo su trabajo. Es que sí, perengano. No. Revisa nuevamente porque a lo mejor por ahí va el mensaje que se te está enviando para que revises nuevamente y realmente tus cosas vayan sin errores. Cada que tenemos retrasos, cada que se nos complica algo, en realidad lo que se busca es detenernos porque nos va a pasar algo o porque algo nos va a salir mal. Así que por favor, este mes de septiembre no me forces ninguna situación y deja que las cosas fluyan. Verás como todo va a ir muy bien. Pero sí con tus compañeritos. Si tú ves que alguno te invita a levantarte contra un jefe o a ir tú a decirle a alguien de tus compañeros algo, porque es que como tú hablas muy bien, tú eres muy inteligente, tú vas a saber qué decir. Así es de que ve y salva a todos tus compañeros. Olvídalo. Te me quedas congelado. Ahora sí que como dicen los niños, encantado. Si tus amigos tienen problemas, si la oficina en general tiene algún problema con los jefes, pues que vayan ellos. Tú este mes te me quedas donde estás, te me dedicas a lo tuyo y deja que cada quien resuelva sus problemas. Efectivamente eres muy inteligente y por eso no te vas a meter a solucionarle los problemas a ningún compañero. En los trabajos, acuérdense de lo que siempre les digo, no haya amigos. Porque si te sientan en un escritorio con uno de tus mejores amigos del trabajo y le dicen a la persona, en este momento tienes que decidir, te corro a ti o lo corro a él. Tu compañero de trabajo va a decir, sabes qué, lo siento mucho, pero yo tengo que llevar dinero a mi casa porque tengo facturas y tengo hijos que comen diarios y es de que lo lamento. Sigo siendo tu amigo, pero pues esto es trabajo. Así es de que por favor, nada de andar poniendo el cuello por otros compañeros. Sé que cada quien resuelva sus problemas y esto incluye no meter tus manitas al fuego por ningún compañero. Es decir, es que necesito que digas que yo estaba aquí contigo porque me están acusando de que se robaron algo y pues yo no era, yo estaba en el baño. Y ahí va Virgo a decir, no, sí, sí estaba conmigo. Usted no me mete las manos este mes por nadie al fuego. ¿Para qué? Para que se evite problemas. Sí, ya sé, la abuela hoy está muy malvada y hasta un poquito egoísta. Pero bueno, así es la cosa, mis ángeles. Y yo no conozco a sus compañeritos de trabajo y tengo que proteger a mis angelitos. Así que ya lo sabes, nada de andarnos metiendo en problemas que no son nuestros. Y vas a ver cómo el mes va a ir perfecto en el trabajo. Y esto, no sonrías todavía porque también te incluye a ciertos familiares tuyos que saben muy bien cómo manejar las situaciones para que sea el Virgo el que ande metiéndose en problemas porque le tiene que salvar el pellejo al familiar, al hermano, al cuñado, al suegro. Y ve tú y diles Virgo. También lo que te acabo de decir del trabajo te incluye a los familiares. No de una manera tan radical porque aquí no es de que sean amigos o no, es tu familia y sí tienes que dar la cara. Pero aquí sí que trata de ser muy justo. Nosotros sabemos muy bien cuándo tenemos que intervenir para conciliar, cuándo tenemos que intervenir para defender y cuándo es mejor no meternos porque dos personas que se pelean con mucha frecuencia y después de que se peleó todo el mundo ellos vuelven a amigarse, ahí no nos conviene meternos. Así que si tu hermana pelea mucho con el marido o tu hermano, se grita con la cuñada todo el tiempo o con la suegra o no sé, tu tío con tu tía, etcétera, etcétera, tú de lejos, Virgo, acuérdate que el que la hace de abogado y de cupido lo único que se lleva son las culpas. Así que tú mantente alejado y verás cómo va a ir todo muy bien también con la familia. Ah, y con los amigos de paso, nada de permitir que te manipule nadie. Acuérdate, cualquier decisión que tú tomes o el juicio que tú hagas de alguna persona o de alguna situación debe de ser tuyo, no guiado. Por otro lado, Virgo es otro de los signos que suele aislarse demasiado. ¿Por qué? Porque eres extremadamente selectivo con tus amistades. Yo no digo que no. Puedes saludar a todo el mundo, puedes ser muy agradable, pero ya al momento de meter a alguien a tu vida, a tu casa, a tu círculo de amistades, ahí sí. La cosa es muy difícil porque pasan por varios filtros antes de que tú permitas que alguien intime. Sin embargo, creo que tú eres otro de los signos que sí necesitas ser un poquito de más amigos, no aislarte. Estamos viviendo épocas muy difíciles. Muchos de nosotros hemos perdido muchos amigos, familiares, y pues de alguna manera vamos a tener que volver a empezar nuevamente para reactivar esa vida social. Yo aquí lo que les recomiendo a ustedes, mis ángeles, al igual como les he dicho a otros signos que de repente me dicen, pero abuela, ¿en dónde quieres que conozca gente? Si yo aquí donde vivo conozco nada más a mi hermano o a mi cuñada y es pura familia. Pues igual como le hicieron en la primaria o en la secundaria o en la universidad, Virgo, vamos a meternos a cursos. Yo sé que en la actualidad hay muchos cursos por internet donde pueden interactuar con otras personas. Por ahí otra persona de otro signo también creo que dejó ahí un comentario precisamente hablando de los cursos que hay en internet totalmente gratis. De momento tal vez es cierto que no podemos interactuar con otras personas por seguridad, pero podemos tomar un curso al aire libre, por ejemplo, de pintura, llevarnos nuestro cubrebocas doble, usar nuestro vehículo para evitar el contacto con más gente en el tren o en el metro o en lo que viajen. Podemos de repente tomarnos unas clases de baile y ir en pareja con un amigo o no sé, con nuestro marido o nuestro hermano, alguien que viva dentro de nuestra casa y ahí van a conocer ustedes más personas. Cuando somos niños que vamos al kinder, a la primaria, etcétera, así es como nos hacemos de amistades. Después vamos a un trabajo, ahí conocemos a alguien y vamos guardando amistades de escuela, de trabajo, etcétera. Cuando nos casamos muchas veces renunciamos a muchas amistades porque nuestra pareja es celosa. Después vienen los niños y volvemos a renunciar a amistades porque nuestros niños son muy traviesos, no podemos visitar a nadie. Y después simple y sencillamente pues con el tiempo se van alejando un poquito las amistades y cuando nos damos cuenta ya no tenemos amigos. Pero después resulta que nuestros hijos ya van a la universidad o ya tienen vidas sociales muy activas, estamos todo el día solos en casa y es el momento de volver a hacer que nuestro círculo social crezca. Es importante tener con quien hablar, es importante socializar. Así que por favor Virgo, este mes de septiembre vamos a tratar de ver cómo nos acomodamos para empezar a conocer gente nueva. Te va a hacer muchísimo bien el que no te imagines. Virgo es muy cariñoso, es muy divertido cuando está cómodo. No permitas que esa persona cariñosa, divertida se pierda en la soledad de tu casa sin amigos porque decides pasarte horas y horas frente a tu computadora o simple y sencillamente pues ir de tu casa a la casa de la familia y regresar a casa. Nada de eso. Vamos a tratar de interactuar un poquito más, de socializar un poquito más, aunque ya lo saben, sin dejar de cuidarnos, no importa si estamos vacunados o no. Mis angelitos, doble cubrebocas y vamos a tratar de recuperar un poquito de lo mucho que hemos perdido pues estos casi dos años, mis ángeles, de sufrimiento y de encierro. Ay, pero bueno, vamos a cambiar de tema antes de que la abuela saque los pañuelos y se ponga a llorar con ustedes, mis ángeles. Bueno, por otro lado, este mes va a haber algunas oportunidades y posiblemente en tu trabajo se pueda dar algún tipo de avance, ya sea que te ofrezcan un nuevo puesto o ya sea que de repente pues te ofrezca alguno de tus amigos ir a otra empresa, con esto hay que tener cuidado, pueden ser oportunidades que te pueden ayudar a crecer bastante, pero acuérdate que tienes que revisarlas tú, no guiarte porque te las recomienden mucho o porque alguien te diga que no sirven, tienes que ser tú el que revise qué tanto le convienen o no esas oportunidades que vayan surgiendo. Y es súper importante este mes que no te hagas de compromisos que no puedes cumplir, Virgo. Acuérdate que si hay algo importante que tenemos nosotros es nuestra palabra. Una persona que tiene palabra es respetada prácticamente en cualquier lugar. Si nosotros decimos que vamos a hacer algo es porque lo vamos a hacer. No se vale no cumplir con nuestra palabra. Así que este mes por favor si tú no te sientes capacitado para alguna cosa, si tú no sientes tener tiempo para ir a algún lugar, si tú crees que no puedes de ninguna manera ayudar a alguien con algo que te pidió, hay que decirlo y decirlo sin pena. Es mejor que la gente diga oye, pero me dijo que no, qué malvado, etcétera, etcétera, a que digan este tal por cual me dijo que me iba a ayudar o que iba a ser o que era muy bueno para determinado puesto y nada más me hizo perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas van a afectar no solamente una imagen profesional y personal, también la credibilidad que puedas tener en todos los ámbitos de tu vida. Así que cuidado con eso. Decimos puedo hacerlo o no puedo hacerlo, pero nada de que déjame ver yo te llamo o tal vez sí o no, pero a medias nada este mes, Virgo, ahórrate problemas. Sí, hombre, ya sé, ando bien exagerada, pero pues es que a ti te gusta brillar, hombre, y para qué vamos a poner una manchita si este mes te puede salir todo perfecto y las oportunidades que lleguen a tu vida durante este mes de septiembre, pues tú puedes llevar una buena oportunidad a una buenísima oportunidad. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad, pero sí es bien importante que tú solito temidas. Ahora sí que aquí volvemos con la autocrítica. Tú sabes perfectamente qué eres capaz de hacer y qué no, y septiembre es un mes muy muy bueno para ti si lo sabes emplear bien. Y te digo esto porque podrías estar cerrando el año maravillosamente bien, ¿de qué va a depender? De ti, de tus decisiones y de tus elecciones, porque no solamente va a ser el decidir, también lo que tú vas a estar eligiendo este mes de septiembre. Por otro lado, el ego. Virgo es brillante, son personas que desde un inicio que uno los conoce y habla con ustedes, pues se ve que son personas cultas, son personas agradables, son personas que tienen esa capacidad que no tenemos mucho para organizarse, creo que para organizarse y manejar bien sus tiempos, sus recursos y demás, no hay como Virgo. No hombre, si tú eres joven, olvídalo, no va para ti, porque cuando son jóvenes son un poquito más desorganizados, pero no te preocupes, eso se cura con el tiempo. Ya cuando cumplas más añitos vas a ver lo organizado que te vas a volver. Un Virgo joven siempre es más gastalol, más desorganizado, pero a más edad más organizados y más ahorrativos también. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Nuevamente, una disculpa, mis angelitos, tuve internet hasta hace unos momentos, porque imagínense, mis angelitos, que tenía sin mentirles, 5 megas, díganme qué puedo subir con 5 megas, nada, absolutamente nada, para que se me cargar una página, estaba como una hora, mis angelitos, qué esperanzas que pudiera subirles un video, pero bueno, parece ser que ya nos normalizamos, espero mañana empezar a subirle ya el horóscopo de la semana que nos va a quedar de martes a martes, porque pues bueno, tuvimos el problema con internet. Bendiciones, mis angelitos, ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, hay que compartir este video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y si tú que me estás oyendo, no estás suscrito a mi canal, suscríbete, no seas tímido, que yo soy bien incumplida, efectivamente, no siempre los subo, los horóscopos cuando debo, pero de que los subo, los subo. Y los jalones de orejas, pues mira, no sé si te gustarán o no, pero si no te sirven, no te hacen daño, yo aquí no les adivino nada, les doy pequeños mapas, guías, para que sepan por dónde caminar seguros toda la semana. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones, que el Padre me lo llene de alegrías y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo y felicidades a todos los virgos que cumplen años.